Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Bienvenidos, hermanos, a nuestra celebración. El servidor de Yahvé se entrega por entero, tiene puesta su confianza en Dios y eso le da la fortaleza y la claridad para realizar su misión. En medio de los rebeldes, él obedece la voluntad de Dios. En medio de los pecadores, él es el santo. Su servicio es vida para aquellos por los cuales se entrega. Iniciamos nuestra celebración cantando. Dios está aquí, qué hermoso es. Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor en mí. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este domingo en que nos ponemos, como siempre, bajo la protección del Señor. Le pedimos que a través de su palabra entendamos siempre nuestro camino que nos lleva hacia Él, hacia la perfección, hacia la vida de santidad. Iniciamos reconociéndonos pecadores humildemente ante el Señor. Hoy, perdóname, hoy y por siempre, sin mirar la mentira, el vacío en nuestras vidas, nuestras faltas de amor y caridad, hoy, perdóname, hoy y por siempre. Aún sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. A Él le sea la gloria, a Él le sea la gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. A Él le sea la gloria. 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 Le sea la gloria. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos permanecer fieles a tu santa voluntad y servirte con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. La palabra del Señor es recta y él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, con tu amor descienda sobre nosotros, conforme a la esperanza que tenemos en ti. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces, confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Santiago y Juan, los hijos de Cebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les respondió, ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron, concédenos sentarnos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo, no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Podemos, le respondieron. Entonces Jesús agregó, ustedes beberán el cáliz que yo beberé y recibirán el mismo bautismo que yo. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes han sido destinados. Los otros diez que habían oído a Santiago y a Juan se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo, Ustedes saben que aquellos a quienes se considera gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Ahora, entre ustedes no debe suceder así, al contrario, el que quiera ser grande que se haga servidor de todos y el que quiera ser el primero que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos en este domingo vigésimo noveno del tiempo ordinario, 29 domingos que hemos transcurrido. Llegaremos al 34, Cristo Rey luego, ¿verdad?, que es la fiesta de nuestra resurrección. Esta es la fiesta del encuentro después de haber hecho todo un camino, un camino de salvación, un camino de encuentro con Dios. Y aquí nos propone el Evangelio de San Marcos, que en este camino nosotros encontramos la planificación, la realización máxima a través del servicio. El servicio es lo elemental y fundamental. Y eso es lo que encontramos también, ¿verdad?, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13 también. Bien, ¿se acuerdan cuando Jesús, justamente en ese momento, está allí con sus discípulos? Les habla de todo lo que significa lo esencial y lo fundamental, el servicio. Aquí, según San Marcos, capítulo 10, del 35 al 45, nos está proponiendo porque se acercan dos, ¿verdad?, los hijos de Zebedeo. ¿De acuerdo? Oince V. Oince Leite, ellos quieren ser sus ministros, los ministros de Jesús. Cuando tú estés en tu reino, cuando vos seas el rey, nosotros queremos estar, queremos ser lo más importante. Y esto es lo que, entre nosotros, humanamente, hablando, nos sucede. Buscamos los primeros puestos, buscamos nuestras conveniencias, buscamos ser, entonces, las estrellas, ¿verdad?, los que nos ponemos delante de todo. El amiguismo, pero en un sentido negativo, no es el verdadero amigo, ¿verdad?, que incluso somos amigos por eso en la corrupción. Somos amigos en las cosas negativas, somos amigos con tal de que el otro me dé provecho, o sea, todo es amistad, pero en forma equivocada, ¿verdad?, no es lo justo. Entonces, queridos hermanos, se dan cuenta que esto no es fácil, ¿eh? La vida cristiana, entonces, es demasiado exigente, es muy exigente lo que el Señor nos está diciendo. Estamos caminando, estamos caminando, y si esta es la propuesta, es decir, queridos hermanos, vejense tú por nada que la añade en reflexión, ve, si el hombre es capaz de pensar en un mundo de justicia, en un mundo de igualdad, vamos a decir, por una parte, pero sobre todo de equidad, tenemos que decir que sería la terminología más exacta, ¿verdad?, un mundo de equidad. Entonces, nosotros podemos llegar a ese objetivo, porque lo que el hombre va pensando y lo que el hombre va elaborando en su mente, ciertamente, que es lo que después va guiando su mente, su corazón, su accionar. Por eso que el Señor pide que nosotros tengamos ese pensamiento puro, ese pensamiento de una reflexión continua sobre valores, que después nos exijan a nosotros a ponerlo en práctica. Y esto es lo que se nota aquí, a Yeba. Porque cuando nosotros tenemos en nuestra cabecita ese deseo simplemente de querer aparecer, ser, figureti, che ave, la manda, che ave, la recuala, che socio, che ave, che ave, che ave, che ave, ¿verdad? Y entonces, nosotros estamos haciendo malas cosas, porque entonces nosotros no estamos respondiendo a lo que la comunidad verdaderamente necesita. Porque de por sí, todos estos beneficios tienen que estar a favor de la comunidad. No simplemente a favor mío, a favor de unos cuantitos, sino que tiene que estar a favor y a beneficio del pueblo, de la gente, de la comunidad. San Agustín, ciertamente, en tantos escritos suyos, nos vuelve a recordar y nos dice continuamente sobre esto mismo que estamos diciendo, sobre sus reflexiones teológicas, de cómo llevar adelante la comunidad. Entonces, pero no simplemente en una forma también individualista, sino que buscando el bien común, nos esforzamos en luchar por el bien común. Pero fíjense que esto también, no solamente el aspecto religioso lo encontramos así. Tantos pensadores, tantos filósofos que han planificado, que han ideado, quiere decir que en el corazón, en el pensamiento del hombre, hay este deseo de superación, de deseo de hacer bien las cosas, de construir un mundo justo, con equidad, decíamos, donde todos podamos vivir bien. Y esa es la comunidad, donde todos nos preocupamos, pero desde la comunidad. No nos preocupamos simplemente yo, 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 yo y mi bienestar. O yo que te puedo dar a vos, a vos que sos mi amigo, a vos que sos un chupa media, entonces a vos te voy a dar. Y a los otros, y que le coma michi, no, no, no pese. Y ahora, a veces, y pone a mi, ¿verdad? Que nosotros estamos para servir. Y por eso Jesús concluye su Evangelio diciendo justamente eso, al contrario. El que quiera ser grande, nos dice a nosotros, y esta es la propuesta del Evangelio, que se haga servidor de ustedes. Imagínense, si todos nos hacemos servidor de los otros, ciertamente que la comunidad va a crecer. La comunidad siempre va a estar ayudándonos porque yo me preocupo de la comunidad, yo me preocupo del otro. Y cuando yo me preocupo del otro y el otro se preocupa de mí, evidentemente que eso va a ir surgiendo, va a ir creciendo. Entonces, queridos hermanos, no nos olvidemos que aquí está el centro de nuestro Evangelio. Esta es la propuesta del Señor. Podemos vivir bien, podemos salir de la corrupción, podemos tener un país mucho más justo, podemos, podemos, podemos. Y entonces, y toda esta gente que está ahí al frente y que nos lleva y nos tiene en la pobreza, ¿qué quiere decir? Y quiere decir que nosotros no nos damos cuenta del Evangelio. A pesar de que decimos que somos cristianos, quiere decir que en da ya y cuá hay, va, eba, la ñandé, ya lo yeru, la ñandé. Y no es solamente que en da ya y cuá hay, en la teoría, sino que da ya ya poy, naña mon gué y vete iña ne cuá y, a lleva. Justamente para hacer posible esto que el Señor nos está proponiendo. Así es que pidamos en esta Eucaristía. El Señor nos ilumine, el Señor nos dé esa fuerza necesaria, primero para dejarnos tocar. Y después decir, bueno Señor, ahora que estamos al frente de cualquiera de las cosas que el Señor pone en nuestras manos, digamos, esto me lo ha dado Dios para que yo pueda servir a mi comunidad. Efecto, consecuencia de ese servicio será la equidad, será la igualdad, será el amor, será el respeto y será el crecimiento entre nosotros. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, y ahora juntos profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras súplicas. A cada intención respondemos, fortalécenos, Señor. Fortalécenos, Señor. Por la Iglesia, para que su anuncio del Evangelio siempre esté fundado en la manifestación del Espíritu y de su poder, llegando a todos, oremos. Fortalécenos, Señor. Por los gobernantes, para que busquen con sabiduría y responsabilidad el bien común del pueblo que les ha sido confiado, oremos. Fortalécenos, Señor. Por los enfermos, para que nadie esté solo en el momento de la necesidad, sino que reciban todos la ayuda necesaria, humana y espiritual, oremos. Fortalécenos, Señor. Por nosotros, para que el Señor nos convierta y aumente nuestra fe, buscando servir a los demás antes que ser servidos, oremos. Fortalécenos, Señor. Por biblistas, a tú del Paraguay. Para que, con la intercesión de San Lucas, evangelista, ejerza su fecundo servicio al pueblo de Dios, oremos. Fortalécenos, Señor. Dios, Padre de bondad, escucha estas súplicas que te hemos presentado, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece, y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Un trigal será mi iglesia, que guardará mis entregas, fecundadas por la sangre de aquel que dio su vida por ella. Ciudad nueva del amor, donde vivirá el pueblo, en los brazos de su dueño nació, sostenido en un madero. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece, y aunque te duela la muerte de hoy, hoy, mira la espiga que crece. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, estos dones con un corazón libre y generoso, para que tu gracia nos purifique por estos misterios que ahora celebramos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy, tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial de Jesucristo resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces, contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre y la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, Inipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Este es el Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios, Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios, Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados, a la Cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de Dios, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo, Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Yo siento, Señor, que tú me amas. Y siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, que quieres de mí. Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame, yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Te alabo, Jesús, por tu grandeza. Háblame, que gracias te doy por tu gran amor. Háblame aquí, Señor, para acompañarte. Háblame aquí, que quieres de mí. Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame, yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Oración final. Concédenos, Padre, que la participación en esta Eucaristía nos ayude para aprovechar los bienes temporales y alcanzar los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Vamos a dirigirnos a nuestra Madre, la Virgencita, que es auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Quiero caminar contigo, María. Pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres mi madre, 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 eres mi madre. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María. No solo un momento todos los días Necesito tu amor de madre Tu intercesión ante el Señor Y a mis pasos llévame al cielo Bajo tu manto no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Quiero caminar contigo, María Madre en el dolor y en la alegría Tú que fuiste fiel hasta el extremo Fiel en la cruz, fiel a Jesús Y a mis pasos llévame al cielo Bajo tu manto no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Alabado sea Jesucristo, paz y bien Somos las hermanas hijas de la misericordia De la Tercera Orden Regular de San Francisco Fundada por la Beata María de Jesús Crucificado Petkovic En el año 1920 En Blato, isla de Córchula, Croacia Llevamos presentes aquí en el Paraguay Desde el año 1941 Y desde un principio Las hermanas hemos tomado la iniciativa pastoral Para incentivar la oración en familia La cruzada del Santo Rosario Que durante mucho tiempo dio frutos en las familias En las parroquias y en la vida diocesana Deseamos seguir animando la oración en familia Es decir, la iglesia doméstica Iniciaremos esta pastoral rezando Un denario del Santo Rosario Por la paz en el mundo Por la conversión de los pecadores Por la solidificación cristiana de la familia Y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis Nuestro auxilio es el nombre del Señor Que hizo el cielo y la tierra Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Quinto misterio glorioso La coronación de María Santísima Apareció un gran prodigio en el cielo Una mujer vestida de sol Y a sus pies la luna Y sobre su cabeza una corona de doce estrellas Tú, la gloria de Jerusalén Tú, la alegría de Israel Tú, el honor de nuestro pueblo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Salve Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Hea pues Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clementísima Oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo Amén Por las intenciones del Papa Francisco Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El ángel del Señor Anunció a María Y concibió por obra y gracia Del Espíritu Santo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén He aquí la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Y el verbo se hizo carne Y habitó entre nosotros Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas Y gracia de nuestro Señor Jesucristo Amén Derrama Señor Tu gracia en nuestros corazones Para que los que hemos conocido Por el anuncio del ángel La encarnación de Cristo tu Hijo Podamos por los méritos de su pasión Y de su cruz Llegar a la gloria de la resurrección Por el mismo Cristo nuestro Señor Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Por todos los difuntos, dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, la Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén, Jesús, María y José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube Jóvenes para los Jóvenes en Familia. El cuarto vicio capital es la ira. El sentido emocional del desagrado y también generalmente es un antagonismo suscitado por ese daño real o aparente. La ira puede llegar a ser también pasional, ¿verdad? Cuando las emociones se excitan fuertemente. ¿Cuál es la virtud para vencer a la ira? Es la paciencia. Sufrir con paz y serenidad todas las adversidades. Si vamos a buscar un ejemplo de paciencia lo vamos a encontrar en Jesús, el que lleva la cruz, el que carga con nuestros pecados. Son dos cosas las que nos dan la medida de la paciencia. En primer lugar, el sufrir pacientemente los grandes males, por una parte. O sufrir sin rehuirlos, es decir, estos males que podrían evitarse. Ahora bien, Cristo en la cruz también sufrió grandes males y los soportó pacientemente, ya que en su pasión Él no profería, nos dice la palabra de Dios, ninguna amenaza. Como cordero fue llevado al matadero, Él enmudecía y no abría la boca. Grande ciertamente fue la paciencia de Cristo en la cruz. Cuando Pablo habla de este aspecto de la entrega generosa y la paciencia de Cristo, Pablo después dice, también nosotros, dice, corramos en la carrera que nos toca sin retirarnos fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe. Jesús, que renunciando el gozo inmediato, soportó la cruz, despreciando la ignominia. También Santo Tomás de Aquino, en la exposición que hace sobre el credo, nos habla de la paciencia. Soy el Padre, Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Niños, niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes, no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy escuchamos en esta primera lectura del libro de Isaías. Estamos en el capítulo 53 de los versículos 10 y 11. Mi siervo los rehabilitará, nos dice la palabra del Señor. Quiere decir que... Mi siervo les rehabilitará. Aquello que fue quedado fuera, aquello que nosotros a causa del pecado lo llevamos entonces fuera de nuestro propio camino, entonces, queridos hermanos, ahora será rehabilitado, pero con la gracia y la fuerza de Dios. Isaías nos dice, El Señor quería triturarlo con el sufrimiento. Si entrega su vida como expiación, verá su descendencia, prolongará sus años y por su medio triunfará el plan del Señor. Por los trabajos soportados verá la luz, se saciará de saber. Mi siervo inocente rehabilitará a todos, porque cargó con sus crímenes. El ser rehabilitados por este gran amor de Dios es lo que hoy nos invita a la palabra del Señor. Y queremos ser rehabilitados, queridos hermanos. Ser rehabilitados por el Señor significa, sobre todo, saber qué es lo que el Señor puso por dentro de nuestro propio corazón, en nuestra propia vida, y que estemos convencidos y que digamos, Señor, quiero hacer este camino. Quiero mejorar, quiero cambiar, quiero ser rehabilitado. Miremos entonces nuestras acciones, miremos nuestro verdadero compromiso con el Señor. O si verdaderamente necesitamos ser rehabilitados por el Señor, entonces miremos todo lo que Él ha hecho por nuestra salvación. Fue capaz de entregar su propia vida, fue capaz de entregarse a sí mismo, para que nosotros también podamos hacer ese mismo camino. Y de esta manera fuimos rehabilitados por su misericordia. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.